Y ya, a ver, ¿no? Entonces, a ver, esto es lo que vamos a hacer. Ya, aquí, ¿no es cierto? Desde aquí vamos a arrancar de una vez, ¿no? Esta es una estructura típica de bus, lo que hemos dicho que, este, ¿no? En la arquitectura de Harvard y la arquitectura de Von Neumann, ¿no? Entonces, principalmente, los principales componentes que tenemos en el computador, ¿no? Como son el, ¿cómo se llama? La unidad de control, la unidad de aritmética lógica, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Toda computadora tiene que tener eso, ¿no? Entonces, por más que parezca rudimentario un dispositivo de entrada y salida, en relación a lo complicado que es diseñar y hacer un procesador, ¿no? De alguna forma, primigenia, hemos revisado, ¿no? Cómo se pueden hacer en base a la combinación de varios estos, ¿no? De varios, ¿cómo se llama? De varias, este, compuertas lógicas, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué sucede, no? Ya, este... En la expansión, ya, entonces, eso, ¿no? Entonces, principal, pero aquí, ¿no? Por ejemplo, el teclado, ¿no? Porque justamente las computadoras están diseñadas para poder procesar nuestra información. Entonces, a través del teclado. Este, me avisan por WhatsApp si es que se cae otra vez, ¿ya? En la conexión. Para no estar hablando como loquillo. ¿No? Entonces, eso, pues justamente nosotros controlamos las computadoras mediante el teclado y el dispositivo tan sencillito como es el mouse, ¿no? Entonces, todas nuestras, nuestras peticiones de entrada, nuestras peticiones de procesamiento, las tiene que hacer el computador, ¿no? Entonces, tienes un puerto serial, un puerto paralelo, un bus de expansión, ¿no? Expansión, bus, ya, entonces ahí tenemos un... Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, esto es lo que es el bus de expansión, ¿no? Porque también hay puertos paralelos y puertos seriales. Los puertos paralelos ya se han reemplazado todos por el... Todo... Vean. Entonces, ¿no? Listo. Eso, ¿no es cierto? Por USB, ¿no? Entonces, tienes USB 2, USB 3, ¿no? Mayor capacidad de transmisión de datos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también se utilizaba el puerto paralelo, ¿no? Las impresoras mandaban todo por el puerto paralelo, ahora todo es por USB, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, principalmente para comunicarnos tenemos, por ejemplo, el controlador de discos, ¿no? Entonces, ahí es el IDE, ¿no? Integrated Device Electronics se llama, ¿ya? Integrated Device Electronics es el, este, ¿no? Es el IDE, ¿no? Es el bendito IDE. ¿Ya? Entonces, eso para los discos duros, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, entonces, tenemos un monitor que tiene su controlador gráfico. Bueno, ¿quién nos muestra, pues, la información que estamos procesando, ¿no? ¿Quién nos permite hacer juegos y todas las maravillas que nos permite, ¿no? Este es un dispositivo de salida, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el procesador, un puente al controlador de memoria. Tenemos memoria cache y la memoria RAM, ¿no? Entonces, de esto hablábamos la anterior vez, ¿no? Que esta es la jerarquía de memoria, ¿no? Tenemos memoria cache, este, ¿no? Después la memoria RAM y el controlador de disco duro. Entonces, justamente es lo que estábamos explicando, ¿no? Que entre la memoria, ¿no? Esta es mucho más rápida, este, puede estar dentro del procesador o en la placa madre, ¿no? Entonces, eso depende, dependiendo de eso, puedes tener cache, nivel cache nivel 1, cache nivel 2, cache nivel 3, lo que habíamos revisado en la anterior clase. ¿No es cierto? Después tenemos la memoria RAM, que todavía es escasa. Entonces, por eso se obliga a que, ¿no? A que los archivos temporales y lo que es paginación se termine de administrar, ¿dónde? En el controlador, mejor dicho, en los discos duros, ¿no? Esta es una tecnología antigua, ¿ya? Pero, este, la idea es esa, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿quién es el loco, no? Que ahora, pues, no utiliza una laptop con un disco duro analógico, ¿no? Eso ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, es lento ese proceso, ¿no? Esos discos duros analógicos, ¿no? Porque todavía tienes que, este, el cabezal, tienes que aparcar, etcétera. Pero todavía se venden, ¿no? Esos discos duros analógicos, ¿no? Pero es mejor invertir un poquito más, ¿no? Invertir un poquito más y... Y con eso tienes, este... No, inviertes un poco más y con eso vas a tener, este, ¿no? Más velocidad, pues, ¿no? ¿No? Esa es la idea. Ya. ¿Qué más? A ver, mayor velocidad. No, entonces, ahora, pues, están los discos de estado, los discos de estado sólido que son digitales, ¿no? Entonces, toda computadora que se, que se gracie de ser rápida viene con una, ¿no? Con un disco de estado sólido. Y esos discos de estado sólido, este, justamente, este, ¿no? Son, no, son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya que, ¿no? Hemos descubierto desde la anterior clase que los discos de, ¿no? Que los discos duros, este, hacen, administran memoria. Entonces, este, lo que tenemos que hacer es, ¿no? Saber administrarlos, ¿no? Por ejemplo, Linux. Linux de arranque, este, ¿no? Te hace particiones. Eso es saber administrar el disco duro, ¿no? Te hace particiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los archivos temporales en, en lo que es Linux se llama memoria swap, ¿no? Memoria, este, claro, ¿no? Swap. Y eso ya automáticamente Linux te dice que debe tener su propia partición, ¿no es cierto? Y así los, eh, una partición de arranque, sobre donde, sobre donde estén solamente los archivos de arranque, una partición para el directorio de usuarios, donde solamente estén los, este, las carpetas, los archivos de usuarios. Y así, ¿no? Y así tenemos que hacerlo. Ya. Listo. En cambio, en, este, lo que es, este, ya, entonces, eso te tiene, eso, eso, eso tiene que, que hacerse, ¿no? Ah, controlador de disco, ya está, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en la memoria Linux, ya, lo que les he dicho, ¿no? Hay que saber administrar. En cambio, en Windows, por ejemplo, en los archivos temporales, porque, por ejemplo, esta, esta laptop, que, ¿no? Que tiene 16 gigas de RAM, pero aquí, miren, ¿no? Yo siempre ejecuto este señorcito, ¿no? Para borrar archivos temporales. No. Y ahí, miren, ya está haciendo archivos temporales. Del sistema, archivos de log, estos archivos de log, es, ¿qué cosa estoy haciendo en la computadora? Ya, este, se clina el browser, miren, ¿no? El Firefox, y eso que no lo utilizo, miren. Ya, bueno, el Google Chrome no, no deja, no deja ver cuántos archivos temporales tenemos, ¿no? Entonces, miren, ya hizo 99.3 megas de archivos temporales. Entonces, esto de aquí, ¿no? Como les digo, eso se administra en Linux, se administra en otra partición. Pero, ¿qué sucede? Que en Windows, por ejemplo, de cajón, te administra en la unidad C, ¿no? Por defecto, ¿no? Y en la unidad C están todas las librerías del sistema operativo, ¿no? El mismo sistema operativo. Y al mezclarse los archivos, y al mezclarse los archivos, pues hacen que, ¿no? Que la FAT de cada partición, que la FAT de cada partición, este, ¿no? Este, sea complicada. Vamos a ver posteriormente, ¿no? Sobre estos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso es necesario, ¿no? Este, saber administrar, bueno, tener idea de cómo se administran las operaciones de entrada y salida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un controlador SCSI, y tenemos un bus SCSI. Esto es una extensión que se coloca sobre el PC y, este, nativo de lo que es el disco, el disco duro, ¿no? Entonces, tranquilamente, 100, 150 soles, ¿no? Está un disco duro, pero un disco duro es casi, tranquilamente te puede costar 800, 1000, 2000 soles, ¿ya? ¿Ya? Ahora, eso, ¿no? Listo. ¿No es cierto? Entonces, tecnologías de disco duro se tienen que hacer. Ahora, en lo que es, se tiene que dominar, ¿no? Entonces, ahora, lo que es, este, discos duros, este, ¿qué les iba a decir? Este, ¿no? ¿Qué más les decía? Ah, por ejemplo, ¿no? En lo que es, este, Windows, han visto, ¿no? Los archivos temporales, todos los archivos temporales que ya está haciendo el Windows, ¿no? Entonces, por defecto, eso se puede administrar en las... Se puede cambiar, ¿no? Decirle al Windows que todo eso genere en otra partición, ¿no? Que todo eso administre en otras particiones. ¿Ya? En otras particiones, ¿no? Entonces, de esa forma se puede hacer más, más esto, ¿no? No, se puede hacer en Windows más, este... ¿Cómo se llama? Más eficiente, ¿no? Pero igual, ¿no? Como les digo, este... Como les digo, ¿no? Estas cuestiones de administración de disco duro, entonces, principalmente, ¿no? ¿Qué les digo, no? No los va a hacer por defecto el sistema operativo. Tú tienes que conocer, ¿no? Y sobre eso todavía estamos hablando de particiones, ¿no? Ahora, formatear el disco duro es otro show. Bien, entonces, ¿no? Entonces, justamente sobre el mismo bus, PSI, tenemos todo, ¿no? Entonces, por eso en la arquitectura de Bob Newman se le había llamado el cuello de botella, ¿no? De Bob Newman. ¿Por qué? Para acceder a la memoria de datos y la memoria de... porque accediendo a la memoria de datos y memoria de programa... ¿Ya? No se puede acceder a las dos al mismo tiempo, ¿no? Solamente o accedes a datos o accedes a... a programas, ¿no? Entonces, y encima todavía, ¿no? Este... ¿No? Entonces, claro, eso, ¿no? Y encima todavía solamente se puede acceder a una dirección de memoria al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lo siguiente es este... ¿No es cierto? Entonces, lo que hace Harvard es dividir en memoria de datos y memorias de programa. ¿No es cierto? Entonces, en memoria de... Igual, ¿no? Igual, ¿no es cierto? Ya, bueno, se quita ese cuello de botella de Bob Newman, pero igual, ¿no? En la memoria de datos solamente puedes acceder a uno a uno nada más, ¿no? Listo. Entonces, los dispositivos de entrada y salida permiten a la CPU relacionarse con el mundo exterior, ¿no? Teclados, pantallas, impresoras, dígitos. Entonces, ¿quién es el mundo exterior? El usuario, pues nosotros, ¿no? La comunicación de la CPU con un elemento externo es similar a la comunicación con la memoria. Se leen y escriben datos. El comportamiento es distinto, los datos no siempre están disponibles y el dispositivo puede no estar preparados para recibirlos. Ejemplo, la impresora, ¿no? Ya, hay diapositivas donde vamos a explicar eso, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene que ver este, lo que es el, ¿no? El spool de impresión, ¿no? El spool de impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las primeras estrategias de paralelismo que utilizó BeanGaze para Microsoft, ¿no? Para hacer su sistema operativo de OS, ¿no? Entonces, lo que hizo, pues al inicio, pues era crítica sobre crítica, ¿no? Ese no es sistema operativo, ese es cualquier cosa, ¿no? La comunidad de hackers nunca terminaron de burlarse sobre, sobre, este, ¿no? Sobre el sistema operativo, incluso el Windows, el Windows 98, ¿no? Ya, para, blablabla, blablabla. Entonces, al ser distinto el comportamiento, los métodos son distintos para el acceso de memoria, ¿no? Ah, ya, entonces, por ejemplo, aquí la impresora, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, todo esto se hace en nanosegundos, ¿no? Todo esto se hace en nanosegundos, ¿ya? Todo esto se hace en nanosegundos, pero la impresora puede tardar, este, segundos, lo cual es una, lo cual es una eternidad en comparación a la velocidad de procesamiento y comunicación interna que tiene el computador. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario colocar eso en un, en un spool, ¿no? Las métodos de acceso a memoria sí son distintos, ¿no? Este, hay también memorias entrelazadas, ¿no? Por ejemplo, lo que les había mencionado que un banco de memoria, por ejemplo, esté en este, las direcciones par y en el otro banco de memoria van a estar las direcciones impar y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver un poco, ¿no? A ver, ya, a ver, continuamos, ¿no? ¿Qué tiene esto? se comunican por busos del sistema, ya continuamos, ¿no? Un rato, ¿no? En teoría, los dispositivos de entrada y sonida se comunicarían con la CPU por lo... ¿Ya? Con los buses del sistema, dado que son muy heterogéneos, sería muy costosa que la CPU los maneje directamente, ¿no? Los dispositivos están conectados a una pieza de hardware llamada controlador de dispositivo, a veces controladora o adaptador, ¿no es cierto? Ese es un controlador. Entonces, antes, antes, entonces, los primeros sistemas operativos, este, ¿no? Este, porque el sistema, por eso también, ¿no? Este, se habla más del sistema operativo como un administrador de recursos, ¿no es cierto? Porque justamente, incluso, ¿no? El mismo sistema operativo, como les digo, no puede adivinar cómo prefieres administrar tu disco duro, ¿no? ¿Ya? Entonces, en particiones, por ejemplo, hace años, ¿no? Por los 2000, no recuerdo, había una... había una... este... vi un anuncio en el periódico, ¿no? En el periódico decía, vendo una computadora AS400, ¿no? Entonces, estas AS400 son de IBM, son minicomputadores, ¿no? Están por el orden de los 20.000, 30.000 soles, ¿no? Son muy robustas estas... estas compus, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? ¿no? Decía que tenía, para esa época, pues, era 20 gigas de RAM, era una enorme... igual ahora, ¿no? Este... era, pues, un... un abuso, ¿no? Mucho, ¿no? Y tenía, este... 20 discos duros, cada disco duro era de 4 gigas, ¿no? Nuestras computadoras personales, por lo general, manejan, pues, hasta... hasta 4 discos duros, ¿no? Pero este es, como les digo, un minicomputador, se utiliza principalmente en bancos, así, ¿no? Para trabajo pesado, ¿no? Entonces, sus papás, pues, los X-series, etcétera, por ejemplo, ya están, pues, por el orden de los millones de dólares, ¿no? Este... El servidor de Renief, no más, por ejemplo, ha costado 21 millones de dólares. ¿Ya? Eso, entonces, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? Ya el diseñador, ¿no? El diseñador de la computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha dicho que tenga 20 controladores de discos duros, ¿no? Ahora el administrador del centro de cómputo, ahora el administrador del centro de cómputo, va... No, el administrador del centro de cómputo, ahora es el que, que tiene que elegir, porque para esa época, por ejemplo, este, estamos hablando de 20 discos duros, cada uno de 4 gigas, sería 80 gigas, ¿no? Entonces, en esa época, sobrado, pues, había discos duros de 80 gigas, 100 gigas, 200 gigas, ¿no? Pero, ¿por qué no solamente lo administramos todo eso en un solo disco duro, ¿no? De 80 gigas, ¿no? Porque, como les digo, entonces, hay que particionar, si tienes un disco duro, tienes que particionar para que sea más eficiente la administración de cada partición, y qué mejor si lo tienes independiente en cada disco duro, ¿no? Como el que les había mencionado, ¿no? Ya, entonces, ahí tiene su propio, su propio, cada disco duro tiene su propio procesador, bueno, y además de eso, por ejemplo, en bases de datos, bases de datos, por ejemplo, no pesa mucho, no pesa mucho, ¿no? Este, por ejemplo, el CIAP, creo, ¿no? Años, ¿no? Ya estaba como 5 años y la base de datos no pesaba ni 300 megas, ¿no? Salvo que tengas imágenes, pero las imágenes tampoco se administran dentro del mismo disco duro. Y hasta eso todavía, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, en Mercado Libre o LX comienzan a subir este, este, ¿cómo se llama? Imágenes, eso se administra en otro disco, en otro servidor, ¿no? En otro disco duro, en otro servidor, ¿no? Porque la cantidad de archivos ya se hace difícil de manejar. Y eso también lo ven ustedes en el día a día, pues, con su, con el bendito WhatsApp, ¿no? En sus celulares, ¿no? Cuando ya está bien, ¿no? Pues el celular hay que, ¿no? Hay que reiniciarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que, que, ¿no? Porque justamente para que se den cuenta, ¿no? Incluso, pero, y aquí todavía los celulares ya vienen, pues, con varios núcleos, ¿no? Ya, por ejemplo, el celular, uy, mi celular que he dejado anteriormente tenía hasta cuatro núcleos, creo, ¿no? De procesador, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que, este, justamente por la cantidad de archivos que se genera, del almacenamiento temporal, archivos del usuario, se hace bien difícil la administración, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, los dispositivos están conectados, ya, claro. Entonces, ¿qué sucede a esto? ¿Qué sucede? ¿A qué venía esto, ese comentario? de que principalmente en los primeros sistemas operativos, por ejemplo, el mismo CPU, el mismo cerebro, era el que administraba las operaciones de entrada y salida, pero el CPU trabaja en nanosegundos, pues, es una altísima velocidad, ¿no? ¿Ya? y por ejemplo, este, los, este, dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, como la impresora, son lentos, ¿no? Ya, por más que tenga una impresora láser, trabaja, pues, en segundos, ¿no? En relación a nanosegundos, ¿no? Estamos trabajando a millones de veces más rápido el CPU. Entonces, vieron las estadísticas del procesador, entonces, el procesador, este, perdía mucho tiempo administrando dispositivos de entrada y salida, ¿no? Entonces, por eso, ya se ha contado, ya el IOPS, ¿no? El sistema controlador de entradas y salidas, ¿no? Eso existe ahora, ¿ya? Eso existe, el bendito IOPS. ¿Qué más? Ya, de aquí me olvidaba, ¿no? Por ejemplo, este es una, esta es una planificación anterior, esta, esta tecnología, este, ya no existe, ¿no? Es controladores de disco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Justamente aquí tenemos, la memoria, ¿no? Entonces, esto, entonces, tenemos la memoria, ¿pero qué sucede? Quienes, a veces se compiten, el procesador compite, ¿no? El procesador compite, por acceder a la memoria, por acceder a la memoria, los dispositivos de entrada y salida, ¿no es cierto? Y encima tiene que atender al controlador, al disco duro, ¿ya? Encima tiene que atender al disco duro. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, si compite el procesador versus los dispositivos de entrada y salida, en acceder a la memoria, entonces, ¿a quién se le suele dar prioridad? Se le suele dar prioridad, adivinen a quién, a los dispositivos de entrada y salida, ahí está pisada, ya no hay que escribir nada con esto, ¿ya? A los dispositivos de entrada y salida, ¿por qué? Porque justamente los dispositivos de entrada y salida son los que están, este, ¿no? Atendiendo al usuario, ¿no? En cambio, los, 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 los procesos que maneja el procesador son transparentes para el usuario, ¿no? Si nosotros ingresamos un dato aquí, queremos que regrese, ¿no? ¿No? Queremos que nuestro procesador, lo, queremos que nuestro procesador, lo, lo, esto, ¿no? Mejor dicho que nuestros datos, que el usuario agarre esos datos y los, ¿no? Y los procese lo antes posible. En cambio aquí, ¿no? Los procesos en segundo plano pueden esperar, ¿no? Entonces, por eso se le da prioridad en el acceso a la memoria, ¿no? En el acceso a la memoria, ¿ya? Entonces, a eso también se le llama robo de ciclos, ¿ya? Eso también se le llama robo de ciclos. ¿Qué más? A ver, ya, entonces, justamente de ahí, también, este, también, este, viene la idea de que el disco, el, esta tecnología IDE, también solicitaba al procesador acceso a las memorias, ¿no? Para hacer, este, cualquier trabajo, etcétera. Entonces, esa tecnología era lenta, ¿no? Esa tecnología era lenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, este, tenemos controladores de disco IDE, ¿no? Bueno, por eso esa tecnología también ha desaparecido. ¿Ya? ¿Listo? ¿No? Entonces, bueno, este, no necesariamente el término es ha desaparecido, sino que, este, ¿qué les iba a decir, no? Que sea, este, que se ha diseñado, este, tecnología de discos duros que, que manejen de, no, que puedan acceder directamente a memoria, ¿no? Ay, bendición, 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 ¿ya? Y a eso se le llama DMA, ¿ya? Acceso directo a memoria, ¿no? Y de ahí todavía vino la, la mejorada, UDMA, ¿no? Ultra DMA, ¿no es cierto? Ultra, acceso directo a memoria. ¿Ya? Eso viene, ¿no? No es cierto, entonces, ¿qué sucede, no? Que simplemente, por ejemplo, para acceder a memoria, este, el disco duro ya no tiene que estar solicitando igual tiempo, tiempo de proceso, ¿no? Al procesador, de ahí vienen, pues, discos duros cada vez más, más inteligentes, ¿no? Igual, ¿no? Y de esta forma también, este, ¿no? A eso se le llama, a eso se le llama, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. A eso se le llama, ¿no? Por ejemplo, el bibliotecario de la, de la facultad ha fallecido, de la escuela, ni modo, este, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos discos duros más veloces, que se llama DMA, los escasos también son mucho más veloces, ¿no? Por eso su precio, ¿ya? Los discos duros escasos, ¿no es cierto? Entonces, hay, este, discos duros que tienen hasta su propio monitor, aparte, tienen su, su eso, ¿no? No sé si les he mostrado algún video sobre eso, ¿no? Ya, entonces, igual, ¿no? Las controladoras gráficas, las controladoras gráficas, por ejemplo, también, ya, este, las controladoras gráficas también han comenzado a evolucionar, ¿no? Ahora ya utilizan tecnología GPU, ¿no? Por eso ya tenían los benditos Advanced Graphic Processor, ¿no? Para que puedan atender sus propias necesidades de procesamiento y acceso a memoria, ¿no? También tienen su memoria, pues, ¿no es cierto? Entonces, esas son las, las benditas, este, computadoras gamer, ¿no? Por ejemplo. Vamos a silenciar notificaciones, ¿ya? Ya está. Así es, ¿no? Entonces, entonces, esa es la idea, ¿no? Vamos a ver, ya, este, es que está, unos garabatos terribles, ¿no? A ver, discos duros es casi, vamos a ver un videíto, ¿ya? Debe haber. Este es de Yerecus. Ah, claro, eso, todo eso, este, es a través de Yerecus, ¿no? La, la comunicación con el procesador. Ahorita explicamos eso, ¿no? Disco, es casi, S, 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 A ver, qué digo. Real quick, let me give you a tip on an amazing cyber week deal. Right now, Udemy courses are on sale for up to 85% off. In this video from IT free training, I will look at the small, a ver. computer system interface or SCSI. SCSI has been around since the 80s. However, it has been replaced by other standards like SAS, which I will look at later in the video. Although SCSI is not used in new computers nowadays, it is important to have a basic understanding of it if you are repairing old equipment. SCSI stands for Small Computer System Interface. As the name suggests, it is an interface designed to connect devices to a computer. SCSI has different levels of success in the marketplace and is fundamentally used to connect hard drives to computers. However, it can also be used to connect other devices to computers like optical drives and scanners. Computers sold on the market today no longer use the SCSI interface. Later in the video, I will look at how SCSI has changed and where you may encounter it today. For the exam, it is good to have an understanding of how SCSI is used today. For the technician, it is good to have a basic understanding in case you have to fix an old computer that still uses SCSI. To start with, I will have a look at how SCSI works so you can understand why it was used in the marketplace. The SCSI interface uses parallel technology. So essentially, this means that multiple bits are transferred at once in sync with each other. You may be thinking that there are a lot of other interfaces that also transfer data in parallel. So what makes SCSI different? SCSI generally transfer data faster than its competitors. Although there are many different versions of SCSI which have different speeds, let's consider an example of what sorts of speeds we are looking at compared with a competitor. Back in the 90s, SCSI was transferring data at 320 megabits per second, whereas IDE was transferring at 133 megabits per second. There were different versions of each which ran at different speeds. However, this will give you an idea what speeds were available at the time. The main takeaway is that SCSI ran faster than the competing products. This extra speed cost more money to implement, and thus SCSI devices cost more than their competitors. Due to the higher cost, SCSI devices tended to be used on high-end workstations and servers. Some manufacturers, like Apple, used them for a while. Essentially, in the old days, if you wanted more performance, you would get SCSI. However, you would pay more for it. There were many different versions of SCSI over the years. Each version of SCSI offered increased speed, and with the different versions came many different connectors. You can see some of the connectors that SCSI uses. There are too many to go through, and there is not much point learning them, since SCSI is not used in new computers anymore. If you are fixing a computer, and see a connector like one of those shown, you are probably working with SCSI. It is unlikely that you will get tested on the old SCSI technology in the exam, but I will go through some basics, so you have an idea how to support it if you come across. SCSI supports multiple devices being chained together. SCSI generally supports... A ver, entonces, esta es una tecnología, como he comentado, ¿no? Entonces, ahí principalmente, este, ya no se utilizan esto, ¿no? Tenemos SAT, etc., ¿no? Entonces, discos de estado sólido, principalmente, ¿no? Entonces, la idea era hacer cada vez más veloces los discos duros. A ver, sobre esto vamos a trabajar, ¿no? Los SATA. In this video from IT-Free Training, I will look at SATA and eSATA. SATA has become the dominant connection used to connect internal storage devices and computers, so it is important to know about it. To understand SATA better, let's first look at what was used before SATA. Parallel AT attachment, or PATA, was first developed in 1986. It used a 40-pin ribbon cable that could support two devices on the same cable. The cable transferred 16 bits at a time in parallel. It was powered by the Molex power plug. Traditionally, the Molex connectors were white in color. Generally, you will find that power supplies sold on the market today will have a few Molex power connectors. The cable itself has a maximum length of 18 inches, or 457 millimeters. Although not a bad length, in modern computers with large expansion cards and other objects in the way, this can make it difficult to connect devices to the cable. This gets more complex if you want to remove a device from a computer. Due to its short length, you may need to disconnect the cable from the computer, or disconnect the cable from another device to remove the device from the computer. This makes it harder to plug in and unplug devices. The ribbon cable is also quite bulky and thus can block airflow. The PATA cables were the dominant cable until the year 2000, when the SATA cable was released. SATA stands for Serial AT Attachment. The SATA connection uses a 7-pin data connector and a 15-pin power connector. It increases the length of the cable to 3.3 feet, or 1 meter. There were a lot of small improvements. The biggest improvement was that SATA supports hot swapping. Hot swapping is being able to plug in and unplug storage devices without having to switch the computer on or off. Hot swapping requires a few things. First, the computer or the device not being damaged when it is installed. This can occur with electronics when something is first plugged in, as there may be a rush of power to the device. The second thing hot swapping requires is for the device and the operating system to be able to recognize the device is installed or removed. Although hot swapping is officially supported... No, 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 no. It sometimes won't work. For hot swapping to work, it requires the motherboard, BIOS, and operating system to support it. You won't damage anything by plugging in and giving it a go, and if it fails to work, give the computer a restart, and it should detect the device. Now, let's have a closer look at how SATA works. The SATA data connector is an L-shaped connector. This prevents it from being plugged in the wrong way. The data connector has seven pins. The data is transmitted using differential signaling. Differential signaling uses two wires to transfer data. This helps reduce noise and data corruption at high speeds. Sometimes that is essential when you are using serial communication. The other pins on the cable are ground pins. Since two pins are used for transmitting data and two for receiving data, this essentially means that SATA has one data channel. When differential signaling is used and there is bidirectional transfer like this, it is often referred to as a lane of data. So essentially, SATA supports one lane. There are other data cables on the market that use more than one lane. This is one of the reasons, which I will cover in more detail later in the video, why it is unlikely in the long term that SATA will continue to be used. The SATA drives use a new power connector. Like the data connector, this connector is an L-shaped connector, so you won't be able to plug it in the wrong way. The power connector has 15 pins. It contains 12 and 5 volt pins that are traditionally provided by the Molex power connector. However, the cable transferred 16 bits at a time. Yeah, a ver, 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 be more in sync now hello everyone in this video we're going to talk about one of the most important parts of a computer and we're going to be talking about primary memory or temporary storage and this is called ram ram stands for random access memory ram is stored on the motherboard in modules that are called dims dim stands for dual inline memory module a dim is a dual inline module because it has two independent rows of these pins one on each side a dim memory module has either 168 184 240 or 240 or 244 called dimms dim stands for dual inline memory module a dim is a dual inline module because it has two independent rows of these pins one on each side a dim memory module has either 168 184 240 or 288 pins and then the dim is installed on the motherboard in the memory slots a motherboard can have a various number of memory slots the average motherboard will have between two and four of them in order for data or a program to run on a computer it needs to be loaded into RAM first so the data or program is first stored on the hard drive then from the hard drive it's loaded into RAM and once it's loaded into RAM the CPU can now access the data or run the program now a lot of times if the memory is too low it might not be able to hold all the data that the CPU needs and when this happens then some of the data has to be kept on the slower hard drive to compensate for the low memory so instead of the data going from RAM to the CPU it has to do extra work by going back to the hard drive and when this happens it slows down the computer so to solve this problem all you need to do is increase the amount of RAM on a computer and by increasing the memory more data can be loaded into the faster RAM without the need so this is why a computer with more RAM performs faster than a computer with less RAM RAM requires constant electrical power to store data and if the power is turned off then the data is erased RAM also comes in different types such as dynamic RAM or DRAM DRAM is memory that contains capacitors a capacitor is like a small bucket that stores electricity and it's in these capacitors that holds the bit of information such as a 1 or a 0 because that's how computers read data which is 1s or 0s and because DRAM has capacitors they have to be refreshed with electricity constantly because capacitors do not hold a charge for very long they constantly leak and this refreshing is where we get the name dynamic the capacitors have to be dynamically refreshed often otherwise they will forget the information that they're holding another type of memory is called SD RAM which stands for synchronous DRAM and this type of memory is what is used today in RAM DIMS SD RAM also has capacitors like DRAM but the difference between SD RAM and DRAM is basically speed the older DRAM technology operates asynchronously with the system clock which basically means that it runs slower than the system clock because its signals are not coordinated with it but SD RAM runs in sync with the system clock which is why it is faster than DRAM all the signals are tied to the system clock for a better controlled timing so as stated before RAM is stored on the motherboard in modules that are called DIMS and these DIMS come in different memory sizes today they range anywhere from 128 megabytes to 32 gigabytes per DIM SD RAM is also rated at different speeds but before we talk about the speed of RAM we need to define some things first now the term 64 or 32 bit data path refers to the number of bits of data that are transferred at a time or in one clock cycle the more bits that are transferred in one clock cycle then the faster the computer will be now DIMS have a 64 bit data path which means that they can transfer 64 bits of data at a time now prior to DIMS there was an older RAM module called a SEM and SEMS had a 32 bit data path which means they can transfer data 32 bits at a time so that's why DIMS are faster than SEMS because they can transfer twice the amount of data per clock cycle because DIMS transfer 64 bits of data at a time compared to SEMS which transfer 32 bits of data at a time now a single bit or one bit of data is the smallest form of I think it's sufficient we're going to see this memory of this I don't 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 Deja te sorprender por la nueva e increíble Huawei MateBook 13 S Hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a canada ayer me hicieron una pregunta por twitter me preguntaron que es la caché supongo que se refería a la caché de los procesadores dado que hay otro tipo de dispositivos que podrían utilizar la caché como pueden ser teléfonos móviles que están en discos duros, etc. Yo supongo que la pregunta iba a dedicar a la cancha de los procesadores y podría explicar lo que es. Así que vamos a empezar por lo sencillo, lo más sencillo de todo. Un procesador necesita instrucciones y datos. Vamos a explicar eso también. Un profesor dice a un niño, 2 y 5, eso serían datos, pero si no le dice la instrucción que es suma, multiplica o lo que sea, el niño no sabrá qué hacer. Con los procesadores pasa lo mismo. Los programas necesitan facilitar instrucciones y datos al procesador. Instrucciones para que sepa lo que hacer y datos para que sepa con qué hacerlo. Por tanto, estos programas que están en las unidades de almacenamiento, que suelen ser los discos duros y los SSDs, necesitan enviar esos datos a un procesador y como tendréis la diferencia de velocidad, por decirlo así, que serían frecuencias, es muy diferente. Un disco duro o un SSD es súper lento comparado con la hipervelocidad de un procesador. Para esto se utiliza la memoria principal, que es la RAM. La RAM es bastante más rápida que los SSDs y que los discos duros, pero bastante más lenta que las memorias caché. Y ahí es donde vamos. Entonces, todos esos datos se cargan a la memoria RAM y esta su vez se carga dependiendo de su uso. Las instrucciones y los datos más usados se cargan de los diferentes tipos de memorias caché para así ir equilibrando o equiparando la frecuencia del procesador y facilitarle datos a su tiempo real o a su frecuencia. Esto se habla así porque si no, el procesador perdería muchísimos ciclos de computación. Para que lo entendamos de otra manera. Un procesador cualquiera que funcione a 3,5 GHz realmente funciona a 3.500 MHz. Lo cual quiere decir que realiza 3.500 millones de operaciones por segundo o de ciclos de computación por segundo. Sin embargo, si cogemos la RAM, que es el dato más sencillo, la más estándar sería la DDR3 a 1.600, podríamos decir que funciona a 1.600 MHz. No. Dado que funciona bajo dos canales, realmente funciona a 800 MHz. De 800 MHz a 3.500 es muy, muy grande la diferencia. Lo cual quiere decir que si el procesador tirase solo de la información, de las instrucciones y datos de la RAM, perdería muchos ciclos de computación. Estaría mucho tiempo libre, mucho tiempo que desperdiciaría. Para eso se utilizan las memorias intermedias que son las cachés. Las cachés hay que entender que son muy caras de fabricar y que vienen en tres niveles. L1, L2 y L3. Cada nivel es más caro de fabricar. Es decir, la L1 es bastante más cara que la L2, la L2 es bastante más cara que la L3, y la L3 es bastante más cara que la RAM. También la frecuencia es algo que hay que tener en cuenta. La L1 funciona a la misma frecuencia que el procesador. Ya, suficiente. A ver, vamos a continuar, ya, que se nos va la hora. La velocidad es eso, hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Estructura del sistema, a ver, ¿qué dice? No, 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 la llamada hardware, si el controlador de entrada y salida es el IOC. El controlador del dispositivo admite comandos abstractos de la CPU y se carga de transmitirlos al dispositivo. Se libera la CPU de tareas de muy bajo nivel. Bueno, ya, entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso, si ya tenemos un propio controlador, ¿no? Antes, ¿no? Las primeras versiones de sistemas operativos, como les digo, sí, pues, administran directamente las operaciones de entrada y salida, pero como este trabaja en microsegundos y este señor trabaja en segundos, imprimir, pues, te puede demorar un minuto más incluso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ya, pues, se libera el CPU de esos trabajos y ya tiene su propio controlador, ¿no? Sus propios comandos, estados y datos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y de ahí también nace el concepto de paralelismo, ¿no? Porque Bill Gates hizo un sistema operativo principalmente este, dirigido para amas de casa, ¿no? Ya, este... ¿No? Entonces, no para amas de casa, entonces, no le interesaban, pues, los comentarios de que Unix es el verdadero sistema operativo, que si ustedes tienen o no tienen este paralelismo, control de usuario, etcétera, ¿no? Él definió un sistema operativo simple de usar, ¿no? Ya, esa es la idea. Entonces, entonces, pero sin embargo, se dio cuenta, pues, ¿qué cosa necesitamos hacer en paralelo? Porque justamente, la... Este, mientras nosotros, este, mandamos los trabajos de impresión, nosotros, este, el procesador se pueda liberar, el procesador se pueda liberar y podamos seguir trabajando en otros, en otras tareas, ¿no? En otras tareas, ¿listo? Entonces, ya, entonces, por eso se creó el spool de impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya, a ver. Entonces, de la misma forma como hay un spool de impresión, hay un spool para correos electrónicos, ¿no? Porque, digamos que el servidor al que le estamos mandando el correo electrónico está pagado, Entonces, este, ¿qué va a suceder? Que, ¿no? Que el esto... A ver, aquí vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar, pues, no? Si el spool está pagado, ¿no? Mejor dicho, si el... Entonces, en el spool, a partir del spool, se tiene que estar, este, enviando ese correo, ¿no? Porque los correos electrónicos, pues, sí son datos importantes, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de... De que el servidor de acá media hora lo prenden, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Cuando tienes un correo electrónico y no llega a su destinatario, después de tres días te dicen, no, oye, error en el correo electrónico, ¿no? Entonces, en esos tres días, el sistema, esto, ¿no? El servidor de correo electrónico, a través del spool, ha estado trabajando. Ha estado intentando comunicarse con el servidor destino. Esto está mal. Ya. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, en Linux, ¿no? Term, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, esto, ¿no? Les habíamos dado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿eh? Este, miren, todas las particiones que tienen, ¿no? Desmontado, en, dice, ¿no? Una determinada partición, por ejemplo, aquí, ¿no? Ese, aquí, 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 abajo. Eso lo ha creado solito el esto, ¿no? Entonces, dev, sda1, sda3, 5, 6, ¿dónde están montados, no? En el directorio raíz, en el TMP, en el boot y en el bar, ¿no? El, no la casa del loco, ¿no? Sino el, el donde justamente archivos varios, dice, ¿no? Entonces, justamente en esos archivos varios, por ejemplo, se encuentra la, el administrador de, de, del spool de impresión, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Acá una de mcash, crash, db, empty, este, querberos, lib, local, etcétera, ¿no? Los logs, por ejemplo, ¿no? Son todo lo que, lo que hacemos en el, ¿no? En el sistema operativo, ¿no? Como, por ejemplo, este, cualquier comando, cualquier tecla que yo estoy, este, ¿no? Presionando, se va a grabar, ¿no? Y aquí tenemos los spool, ¿no? ¿Ah? Como nos decía. Ya, entonces, ese bar, por ejemplo, ya está en otro, también, administrado, de preferencia, en otro, en otra partición. ¿No? En otra partición. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, puedo repetir, con este df, por ejemplo, lo que tenemos es, ¿no? Estas son las particiones, ¿no? El disco duro, el primer disco duro, es sda1, sda3, sda5, sda6, y aquí están los directores, o los directorios que están cargados en sus respectivas particiones. ¿Listo? Bien, ya, ya hemos hablado, creo, suficiente disco duro, ¿no? Ya vamos a continuar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que, lo que quería recalcarles, ¿no? Que, este, principalmente, este, ¿no? Entonces, esos ya se utiliza en un controlador, e incluso hay, este, archivos spool, ¿no? Que administran dispositivos lentos, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Un spool, principalmente, es un dispositivo intermedio, entre uno de alta velocidad, y uno de baja velocidad, ¿no? Como es el, la impresora. ¿Ya? Entonces, sobre eso también, ¿no? Justamente lo que les decía, IRQs, ¿no? IRQs, ¿no? Entonces, sobre, entonces, cualquier operación que queramos hacer, primero tenemos que pedirle tiempo de proceso al, 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 al procesador, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar el teclado, el teclado quiere hacer alguna operación, este, si tiene algunos procesadores, ¿no? Un multiplexorcito, decodificadores, entonces, pero de ahí, este, tenemos que, ¿no? Pero de ahí tenemos que, que ir al, ¿cómo se llama? Este, de ahí, ¿no? Entonces, pero son, este, algo limitado, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle tiempo de proceso por el procesador, ¿no? Entonces, hay que tocarle la puerta. Entonces, aquí tenemos IRQs. ¿Ya? Entonces, los IRQs son, este, por ejemplo, de un BIOS, ¿no? El 2A, 69K, A, I, U, 1U, ¿no? No es I, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, el problema, entre comillas, de los, de los IRQs, es que estos tienen que ser, este, exclusivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el, el mouse, ¿no? Tiene un IRQ y nadie más puede utilizarlo, ¿no? Entonces, el teclado también tiene un IRQ, es como quien dice tocarle la puerta al procesador, oye, atiéndeme, ¿no? Entonces, el teclado le va a tocar la puerta al procesador, entonces, ese es un IRQ. ¿Listo? Esa es una solicitud de interrupción. ¿Listo? Ya, entonces, así, ¿no? Entonces, como les digo, el problema es que si dos, dos dispositivos van a tratar de utilizar la misma IRQ, ahí se le llama, ahí se llama conflicto, ahí se llama conflicto, y, eh, ¿qué va a pasar? Que, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno de los dos va a dejar de funcionar, y una de esas, hasta toda la computadora va a dejar de funcionar, ¿no? Ahora, con las laptops, este, no, no hay problema, porque no me, no puedes colocar ningún dispositivo más, ¿no? Pero, este problema sí puede suceder con las computadoras personales, ¿no? Entonces, si tú compras una placa que es la más barata posible, porque, bueno, para la casa, etcétera, eh, no, este, no, entonces, cuando quieras añadir una tarjeta, entonces, lo más probable es que, es que quieras hacer un conflicto de IRQ. ¿Ya? Entonces, esto, entonces, el IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, entonces, cada uno, ¿no? Este, por ejemplo, las tarjetas de red utilizan el IRQ 10 y el IRQ 11, ¿no? Este, las tarjetas de video utilizan el IRQ 15, ¿no? Entonces, las tarjetas, este, mejor dicho, los discos duros, IDE, utilizaban, utilizaban, porque ya no hay tecnología IDE, ¿no? DMA, UltraDMA, no, ya, DMA, UltraDMA, bueno, en lo que es, este, discos duros, este, sólidos, ¿no? Ya, sí existen, ¿no? Pero los IDE nada más, los IDE nada más, ya no existen. Pero esos IRQ 3, IRQ 4, no lo puedes utilizar para otros, este, para otros trabajos. Ya tengo, o no, no he probado, ¿no? Pero dicen, no, está ya reservado. De repente, el sistema mismo ya no te va a dejar utilizar, ¿no? Esos IRQs, por si tendrías, por si tendrías algún, algún conflicto con los IRQs. ¿Listo? Así es, entonces, ¿no? Entonces, esas son las interrupciones. Entonces, ese es el pedido de interrupciones. ¿Listo? Entonces, aquí ven, miren, DMA 0, 1, 2, 3. Entonces, ya los discos duros no utilizan IRQs porque son capaces de acceder directamente a memoria mediante canales DMA, ¿no es cierto? Entonces, no le están porfeando, ni dependen del procesador para acceder a memoria y realizar sus trabajos. Listo, entonces, pero aquí el problema, bueno, no hay problema, ¿no? Sino que principalmente nosotros en el curso tenemos que diseñar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Justamente está revisando algunos, algunos, algunas ya, pues, ¿no? Por ejemplo, este es un, con este señorcito, este es un, este es un PIC, ¿no es cierto? Este es un PIC, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer con este PIC es, por ejemplo, este, ¿no? Hacer un pedido, comunicarnos por dispositivos de entrada y salida, este sería el UAR, ¿no? Este, lo que es el puerto serial, y a través de un pedido de interrupción, ¿no? Este es el pedido de interrupción, ¿no? Ya en su momento, en las prácticas, ¿no? Cuando veamos, ya tenemos que hacer arruino ahora, ¿no? Pero tenemos que hacer una práctica de, ¿cómo se llama? Una práctica de memorias, ¿no? Ya el día jueves, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, ahí, ¿no? Ya, ¿no? En este sistema puedes cablear, ¿no? Entonces, esa es la idea del curso, ¿no? Que se pueda diseñar, este, computadoras de propósito específico. Estructura de un sistema de entrada y salida del controlador de dispositivo actúa de interfaz entre la CPU y el dispositivo de entrada y salida, ¿no? Cada controlador puede ocuparse de uno o varios dispositivos del mismo tipo. Los controladores se comunican con la CPU a través de unos registros o puertos, ¿no? Generalmente incluye el registro de control, registro de estado y los registros de datos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ese es en el sistema de, en el IOC, ¿no? En el sistema controlador de entrada y salida. Estructuras típicamente son registros de uno o ocho bytes de tamaño. Algunos controladores tienen chips FIFO que permiten almacenar pequeñas ráfagas de datos bajos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eso, pues, no los Yerecus, obviamente que todavía se utilizan, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Si vamos a ir a la computadora, ahí vamos a ver qué Yerecus están siendo utilizados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver mi PC. Este ya les expliqué. Mi PC, mi PC, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿no? Lo hacemos al botón derecho, propiedades, o este es otro, propiedades, dispositivos, ¿dónde está? Propiedades, ¿no? Pero este está saliendo, ya no importa. Ya, está bien. Configuración, administrador de dispositivos. Pues, aquí está, administrador de dispositivos. Y aquí está, ¿no? Cámara, por ejemplo, ¿no? HD cámara, doble clic. Controlador, detalles, eventos, controlador, ¿dónde está, no? Actualizar, controlador, no. A ver, adaptadores de red, ¿no? Este, RealTec, PCI, recursos. Aquí está, ¿no? Recursos, ¿no? Tiene IRQ, el IRQ-12. ¿Eh? Se dan cuenta. Entonces, el IRQ es, por ejemplo, solamente, como quien dice, cuando un dispositivo le toca la puerta, le toca la puerta, ¿no? Al procesador. Pero, ¿dónde deja los datos a procesar? Los datos a procesar los deja en la memoria, en direcciones de entrada y memoria, ¿no? Intervalos de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué datos? No, el procesador, bueno, ya, ya, tan cargoso que eres, tan cargoso que eres, este, ¿no? Este, tan cargoso que eres, este, ya, pues, te voy a atender. Entonces, ya, entonces, ¿a quién va a atender? A los intervalos de memoria, ¿no? Entonces, tiene sus intervalos de entrada y sanidad y sus intervalos de memoria. Ya, así es la cosa, ¿no? Entonces, hay que saber hacer eso, ¿no? Alguna vez me ha pasado, ¿no? Que justamente uno de los servidores de mi trabajo, allá en Cusco, ¿no? Compré un nuevo, compré un nuevo, este, por ejemplo, el teclado B, tiene el IRQ1, ¿no? Compré un nuevo dispositivo para justamente sacar copias de backup, lo coloqué y el servidor ya no quería prender. Entonces, ¿por qué ya no quería prender? ¿Por qué ya no quería prender que, no? Que había ocurrido un, este, ¿no? Un conflicto de IRQ1, ¿no? Entonces, hay que hacer descarte de IRQ1. Descarte, pues, ¿dónde ha fallado, etcétera, no? Eso, tienen que seguir un curso de ensamblaje. Luego, estructura de un sistema, dice el controlador de dispositivos, se encarga de coordinar el flujo de trabajo entre la CPU memoria y el dispositivo periférico, ¿no? Este, comunicaciones con la CPU, decodificación de los comandos que vienen del CPU, intercambio de los datos con la CPU, reconocimiento de la dirección del dispositivo. Debe darse cuenta que los datos que vienen por los buses van dirigidos a este dispositivo y no a otros. Comunicación con el dispositivo en vídeo de comandos, intercambio de datos y recepción de la información del estado. Almacenamiento temporal de datos, buffer, puesto que las velocidades son muy distintas, CPU y dispositivo, ¿no? Esto ya es, este, es pool, ¿no? Principalmente, como les digo, ¿no? Ya se escribe, entonces, ya el sistema controlador de entradas y salidas ya es en segundo plano el que está administrando todo eso, ¿no? Y también algunas detección de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, la CPU es mucho más rápida, el controlador almacena los datos que está enviando la CPU y que debe escribir en el dispositivo. Y los envía paso a paso al dispositivo lento, ya es, ¿no? Este, estructuras, dice, ¿no? Del software de entrada y salida. ¿Cómo puede una aplicación escribir en un disco duro sin saber de qué clase de disco se trata? Claro, tenemos una controladora para cada, ¿no? Para cada disco duro. Este, claro, ver la geometría del disco duro, las pistas, ¿no? Sinindos, bueno, lo que era analógico que todavía se utiliza, ¿no? Eso, ¿no? Después del sistema FAD, ¿con qué sistema está formateado? Puede estar formateado con extensión 4, NTFS, etc. ¿Cómo podemos añadir un nuevo dispositivo sin perturbar el funcionamiento de un computador, no? Es abstracción, más encapsulamiento, más capas. ¿Qué dice, no? La abstracción, eliminar las diferencias entre los dispositivos al identificar unas pocas clases generales. Para cada clase se define una interfaz que unas funciones estándar. Encapsulamiento, dice, las diferencias reales se encapsulan mediante los device drivers que internamente se adaptan a las particularidades del dispositivo, pero que exportan una de las interfaces estándar, sus funciones. ¿No? Después tiene capas, ¿no? Entonces, estructura del software de entrada y salida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos su núcleo del sistema software, el kernel de los subsistemas de entrada y salida, y cada uno tiene su dispositivo controlador, ¿no? Entonces, en el hardware, igual, ¿no? A través del controlador vamos a trabajar los diferentes dispositivos. Recordemos que estas son computadoras de propósito específico. Tienen su propio lenguajito de memoria, ¿no? Sus propios comandos, etcétera, ¿ya? Eso, ¿no? O sea, igual como nosotros diseñamos una determinada, este... No, una determinada, este... No, una determinada, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, este... Un determinado dispositivo, ¿no? Que puede ser, este, ¿no? A punta de... A punta de... ¿Cómo se llama? De comportas lógicas, o tal vez con un Arduino, o como lo que acaban de ver con un PIC, nosotros sabemos qué funcionalidades hacen, ¿no? Pero justamente eso... Eso no sabe el sistema operativo, eso no sabe... No, el software controlador de entrada y salida, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer su propio controlador. Bien, jóvenes, creo que es suficiente. A ver, algo más, ¿no? Algo más. El software controlador a nivel de usuario, software independiente, manejar, este, manejador de dispositivo, ¿no? Ya, esto, por ejemplo, ¿no? Este, consideramos el siguiente segmento, ¿no? Esta es violación de segmentos, otra cosa, ¿no? El siguiente ejemplo, ¿no? No estoy mal. Ya, no es segmento, es ejemplo nada más, ¿no? Suficiente por hoy. Ya, entonces... ¿Cuántos están? 18, ya. Entonces, no llamo listo. Tienen trabajo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto?